¡Listos! Viene ahora dominando a la parte de adentro el Irresistible. Cuando pasan los 800, lo hace por cabeza afuera. En el segundo lugar, Torremar. Vuelve y lo iguala. Sigue la lucha tremenda entre estos dos. Adentro el Irresistible. Despega en medio cuerpo Torremar al segundo a tres en el tercero. Payaso a uno y medio en el cuarto. Ha quedado en Brujo Boricua en el último. Trata de adelantar ahora Jarabe de Zapete. El Irresistible domina y despega dos cuerpos. Cuando se acercan a los 400 metros, tiene tres cuerpos. Torremar en el segundo a cuatro. Jarabe de Zapete pasa al tercero. Están terminando de girar la curva. Entran a la recta final. El Irresistible tiene tres cuerpos y medio en la delantera. Torremar defiende el segundo de Jarabe de Zapete que por fuera viene atacando con mucha fuerza. Descuenta terreno contra el Irresistible. Jarabe de Zapete en los últimos 100 metros. El Irresistible domina por cabeza. Ataca Jarabe de Zapete afuera. Ya lo iguala en los 50. Jarabe de Zapete domina. Se despega. Jarabe de Zapete gana por un cuerpo. Segundo llega el Irresistible. Tercera Torremar. El cuarto de Embrujo Boricua y último payaso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!